Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en Alfombra Roja y estamos con el personaje de... Iván. 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 Cuéntanos, Iván. ¿Qué haces tú? ¿Qué papel desempeñas en esta serie? Híjole, pues yo soy un papel, un sector de la población en México y en muchas partes del mundo que es el malo, uno de los malos. Soy uno de los malos y soy homofóbico. Entonces, por eso digo que es un sector importante negativamente dentro, porque creo que esta parte de la sociedad ha detenido mucho el adelante y los avances de la comunidad gay dentro de nuestro país y el mundo entero, ¿no? Entonces, pues yo represento esa parte. Justamente soy hermano de uno de los protagonistas y les hace ahí como la vida imposible de repente. Entonces, ese es mi papel y es algo feo, pero pues un reto muy importante. ¿Qué opinas tú acerca del tema que están tratando ustedes, que es, digamos, la homosexualidad y esta onda de LGTB? ¿Es difícil o crees que será difícil para las personas ver este tipo de series? Sí y no. De hecho, dentro de la misma producción, pues hay gente que tiene familiares que no lo aceptan, ¿no? O sea, te encuentras con críticas de tu misma familia en donde te ves un poco limitado en hacer estos trabajos. Es un reto importante a nivel personal. Sin embargo, sí es muy importante que lo vean, que se difunda este tipo de temática, ya que es un medio para llegar a abrir la mente, ¿no? A que digas, órale, va, es nuestra vida, es parte de nosotros y pues tenemos que vivir con esto. Entonces, sí es muy importante, sí es complicado para muchas personas en muchos sectores de la población, pero no imposible y creo que tenemos que seguir con la lucha, ¿no? De alguna manera. Pues ya lo oyeron, está un poco intenso este asunto y vamos a seguir con más información en IXTV Channel.